¿Qué es la I? Este famoso proyecto para que la Argentina, claro, empecé por Buenos Aires, que habían empezado de hecho en otras provincias, para que sea libre de humo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, la verdad, sí. Un gran día desde ayer, un día para celebrar, sobre todo la salud pública, ¿no? No es un tema personal. O sí, porque más vale que te llevó horas de tu vida el batallar de estar. Sí, mucho tiempo de un gran equipo, pero ayer, por ejemplo, hablábamos con Ginés González García por teléfono, que fue un impulsor también muy importante de este tema, y hablábamos con Macaluce, que está en otra bancada, y la verdad que estábamos muy emocionados, porque primero, mucha gente nos decía que iban a pasar muchos años más antes de sacar esta ley. Recordemos que en el año 90, Aldo Neri... Aldo Neri, yo, leyendo un diario, recordaba ese intento... Que fue un intento fallido, porque en el 92, la beta menen finalmente. Entonces, desde el 90, que la Cámara no volvía a tratar una ley integral. Esto significa no más fumadores en lugares cerrados, no espacios especialmente creados para fumadores en lugares cerrados, que sean públicos, no a la venta de cigarrillos en hospitales, centros educacionales, escuelas, etc. Y algo que ver con la publicidad muy importante. Muy importante, porque contémosle a la gente que es la herramienta más poderosa para que los chicos empiecen a fumar. La inducción a fumar tiene que ver con la gran publicidad que se hace sobre los adolescentes. Está absolutamente comprobado que al cortar la publicidad, también los chicos tardan mucho más en iniciarse. Es como decir que tienen mayor libertad al decidir, al ser más grandes. Cuando Ginés contaba en una nota muy importante que él hizo en el 2003, que en realidad no se puede hablar de libre albedrío cuando vos tenés 12, 13, 11 años, que es la edad que estamos viendo de inicio en la Argentina. Por eso parecía que era un tema muy importante para tratar, y creo que la salud pública y los chicos se van a ver muy beneficiados. Es muy interesante este debate que hoy por hoy se puede llegar a hacer. Ya no un debate, sino más bien un entendimiento por parte de los fumadores. ¿Ves? Viste, los noticieros te hacen notas y a la gente. Después se editan, por supuesto. Hay gente que por ahí no opina que esto esté bien, pero en la mayoría diciendo, sí, soy fumadora y esto me parece bien. Porque cada vez hay mayor conciencia del espantoso daño que ocasiona el cigarrillo. ¿Te sorprendió también el público en general, la opinión pública en sondeos, que me imagino habrás visto? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos viendo cómo en las encuestas la población fumadora, que es alrededor de un 34%, cada vez acepta más este tipo de leyes. Porque quiere dejar de fumar. De ahí esa encuesta de que la mitad de los fumadores están intentando dejar de fumar. Exactamente. Y el 30% creo lo logra... Porque ahora empieza otra discusión. Es, dale, te acompañamos a dejar de fumar. Exactamente. Porque no tienen que ver con prohibir estas leyes. Yo digo que son leyes que tienen que ver con prevenir, con adelantarse el daño. ¿Y por qué? Porque establecen todo un sistema de ayuda de un 0800, de líneas gratuitas que respaldan al que quiere dejar de fumar, que como vos dijiste es más del 50%. De los que ahora están fumando, dicen que están pensando en dejar de fumar. Entonces, estamos intentando todo el tiempo de ayudar y de acompañar esa acción que, por lo que contaba, por ejemplo, el otro día Solita Silveira, es realmente liberador, es maravillosa, es saludable. Bueno, querríamos que todos lo intenten. ¿Hay un 0800 entonces? ¿Ya está funcionando, Paula? El 0800 que está funcionando y muy bien es del Ministerio de Salud de la Nación. De la Nación. Si me permitís, lo quiero decir. Pero claro que no. No, mira, alguien del PRO hablando bien, como corresponde, ¿no? Como uno necesita y quiere que se infundan estas cuestiones. La verdad es que nosotros... Más que sea de la cuestión partidaria, por Dios. Sí, pero además hemos llamado y lo bien que nos han atendido. Ellos funcionan de 8 a 22 y es 0800-222-10-02. Buenísimo. Ponelo, Fede, ahí. 0800-222-1002. Esta es la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación para aquellos que quieran dejar de fumar, ni más ni menos, te ayudan. Y también voy a agregar otro número que es para los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, que es el 147, en la opción 5. También allí les van a indicar cuál es el hospital más cercano a su domicilio. Hay 18 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que hacen el tratamiento de cesación tabáquica, que quiere decir el tratamiento que ayuda a dejar de fumar. Con medicamentos gratis y con profesionales que saben muchísimo del tema y acompañan en ese proceso. No sabía que había estos programas, Paula, desde hace un tiempo. Un programa muy intenso desde hace muchos años. Ya viene acá que nos cuente. Sí, a mucha gente le va a servir seguro. Médicos que además están sumamente entusiasmados con este trabajo y son los que nos entusiasman a los políticos para que lo llevemos adelante. Ganás 10, 15 años de vida. El otro día me encontraba con una persona que, como estamos haciendo una cierta campaña acá también, en contra del pucho, yo fui fumadora, tuve mi época de abstinencia, después volví la vida, hasta que te das cuenta cuánto mejor es la vida, cuánto más ganás. Bueno, solamente te vas a morir tantos años antes o de cáncer. Es toda la calidad de vida que se ve despreciada con el cigarrillo. Bueno, el promedio de los que saben, de los médicos que nos rodean, dicen que 10 años te acorta la vida al fumar y que si vos realmente lo podés dejar, más allá de que lo intentes varias veces, a los 4 años de dejar, recuperás tu capacidad pulmonar y volvés a estar realmente a nuevo. ¿Lo festejaste a hacer la ley? ¿Dónde fuiste? Sí, fuimos a comer con mi equipo que maravillosamente el día anterior estuvimos hasta muy tarde. Ellos también merecían ese festejo. Gracias Paula Bertol, un placer. Gracias a vos. Como siempre, gran laburanta nuestra diputada. Gracias.